Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos García Moreno. Os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Agradecer en primer lugar a todos por hacer un hueco en vuestra agenda y compartir este webinar con nosotros en el que hablaremos sobre verificación e inspección de líneas de alta tensión. El objetivo del webinar es dar a conocer las distintas técnicas de comprobación del aislamiento principal en líneas subterráneas de alta tensión, de acuerdo con la normativa existente. Antes de pasar a presentar el webinar y a los ponentes, sí que me gustaría recalcar algún aspecto organizativo sobre este webinar. Durante la sesión, las webcam permanecerán deshabilitadas y rogamos a todos los asistentes que mantengan el micrófono silenciado. Sobre todo para mejorar la calidad del audio. Al final de la ponencia, abriremos un turno de preguntas y dudas donde podéis trasladar vuestras consultas abriendo el micrófono o usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. También os informo que esta sesión será grabada y que luego, una vez finalice, en los próximos días, pues la recibiréis en vuestro correo electrónico. En esta jornada me acompañan Fernando Garnacho y Javier Ortego. Agradecerles su predisposición desde el primer momento a colaborar con nosotros en la organización de este webinar. Y me gustaría presentarles, pues haciendo una breve reseña a su currículum. En primer lugar, tenemos a Fernando Garnacho Vecino, es director del departamento de IMAS de Masí, del Centro Tecnológico de Alta Atención del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Y en segundo lugar, tenemos a Javier Ortego La Moneda, director de línea de productos Blue Box Technology en el grupo Ampacimo. Sobre el webinar que nos ha reunido hoy, verificaciones e inspección de líneas de alta tensión, resumo brevemente los puntos que abordaremos. En primer lugar, pues una breve introducción a lo que es la instrucción técnica complementaria de líneas de alta tensión 05, verificación del aislamiento principal, en el que hablaremos de los siguientes puntos, generador resonante, generador de muy baja frecuencia, generador de onda amortiguada, en servicio. Y en un segundo bloque, medida de descargas parciales online, en el que trataremos los siguientes puntos. En procedimiento de diagnóstico Blue Box, instalación de equipos de medidas, sensibilidad, distancia entre los sensores, casos de uso recomendado, calibración y verificación de medida online y, por último, experiencias reales. Para manteneros en contacto con el Colegio de Ingenieros Industriales, pues sabéis que a través de la página web, a través de las redes sociales, que estamos en casi todas, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, o, si no, directamente a través del correo electrónico que figura ahí, coias.es. Pues sin mayor dilación, paso el testigo a Javier y Fernando para que den comienzo a sus respectivas ponencias. Gracias por vuestra atención y un saludo. Fernando, no sé si me oyes. Sí, ¿me oís a mí? ¿Me oís a mí bien? Sí, perfectamente. Sí, sí, Fernando. Muy bien, perfecto. Bueno, pues voy a compartir pantalla y ya procedo a la presentación de la primera parte. Efectivamente. Pues yo creo que ya sí se ve la pantalla, entiendo yo, ¿verdad? Muy bien. La pantalla. Con lo cual, pues vamos a hacer el resumen de la ITC05 en lo que respecta a los cables o los aislamientos en los cables aislados, lo que nos dice el reglamento y la guía de aplicación de la ITC05, que está muy vinculada con la norma UNE 211-006. Entonces, bueno, pues en ese sentido, indicar que existe una modificación de la guía de aplicación que se publicó el año pasado, en el 2020, y, bueno, pues básicamente, bueno, pues venía, se mantiene casi lo que estaba anteriormente con pequeñas matizaciones. Entonces, para repasar un poco los contenidos, indicaremos que las inspecciones y verificaciones son dos términos utilizados en la guía que, aunque parece que son cosas distintas, el contenido técnico es el mismo. Por eso, al final, prefiero ni utilizar la palabra verificación ni inspección, sino control. ¿Por qué? Porque la verificación, la diferencia entre verificación y inspección es quién la hace. Si la hace un organismo de control, entonces se llama inspección, pero si no la hace un organismo de control, que la hace la compañía eléctrica, o la hace el instalador al inicio, o la hace el técnico titulado, entonces se llama verificación. Pero son matices que, al final, lo más importante es saber qué es lo que hay que hacer y quién lo va a hacer, el control. Entonces, bueno, pues cuando la línea es propiedad de una empresa de transporte y distribución, pues tanto la inicial como la periódica cada tres años la va a hacer la empresa propia de transporte y distribución, o por lo menos puede hacerla ella o delegar en otros, pero tiene la capacidad para hacerla. En caso de que el propietario no sea una línea, que la propiedad no sea de una empresa de transporte y distribución, pues entonces sí que hay una distinción en función del nivel de tensión. Por hasta 30 kilovoltios, una red de 30 kilovoltios como máximo, pues el control inicial lo hace, o lo puede hacer el propio instalador, lo puede hacer el propio instalador, y la verificación periódica, o un control periódico, será realizado por un organismo de control, y se llamará inspección, o por un técnico titulado que esté acreditado para estos fines, que entonces se llama verificación, pero los ensayos y las pruebas serán las mismas. Siempre que se haga un control inicial o periódico, pues la empresa mantenedora, instaladora, si es inicial o mantenedora, si es periódica, le asistirá, le ayudará para operar y trabajar en la instalación. Por encima de 30 kilovoltios, siempre va a ser necesario un organismo de control, tanto en la inicial como en la periódica. El organismo de control entra en juego, y si es la inicial, pues la empresa instaladora, bueno, pues entrará en juego, pero tendrá que estar, bueno, pues detrás el organismo de control para comprobar que se hacen las pruebas conforme a lo establecido en el propio reglamento. Bien, en caso de que sea una línea que se vaya a ser cedida para la compañía eléctrica, entonces, bueno, pues es una mezcla, porque también se hace la división por encima de 30 kilovoltios o por debajo o hasta 30 kilovoltios, y digamos que la inicial sigue las mismas pautas que, bueno, que en las empresas en donde no entra la compañía eléctrica, es decir, que el instalador hace los ensayos, pero la empresa de transporte puede y debe estar presente para dar el visto bueno. Y una vez que está cedida, va a ser la empresa de transporte la que haga las verificaciones periódicas o tiene la capacidad. En caso de que sea una instalación de mayor de 30 kilovoltios, pues entran en juego los tres intervinientes, la empresa instaladora, el organismo de control y la empresa de transporte en la inicial. Y en la periódica, como ya la recoge el testigo la empresa de transporte, pues se mantiene el criterio que lo puede hacer la propia empresa. Bien, indicar que todos los ensayos van a girar con posibles ensayos de medidas de tensión soportada o medidas de descargas parciales para comprobar el aislamiento principal. Estas técnicas de medidas, digamos, que han sido, bueno, no son nuevas porque los laboratorios llevamos muchos años trabajando en estas técnicas, pero digamos que en las últimas décadas pues se han impuesto estas técnicas porque son la forma de comprobar de una forma efectiva el aislamiento. El megar un cable, pues bueno, nos dice casi que ya ha muerto, pero no nos dice que está enfermo. Es difícil, muy difícil, prácticamente imposible que podamos sacar alguna conclusión negando el cable. Y por eso las técnicas de medidas de descargas parciales sí que se anticipan al fallo del cable. Y para aplicar las medidas de descargas parciales o se puede, se contempla que se hagan medidas de descargas parciales o se hagan ensayos de tensión soportada. ¿Con qué generadores? Pues con generadores de continua era una técnica antigua, existen, pero no se contemplan en la guía. Estos ensayos de continua son ensayos in situ, pero no se contemplan en la guía y por lo tanto están descartados. En generadores de variable of frequency, evidentemente los generadores de continua sí se podrían aplicar para líneas de continua. Bueno, no hay muchas y no son la realidad práctica, pero las hay de muy alta tensión y bueno, pues en esos casos, ¿qué podría estar justificado? Pero en la práctica, digamos que está descartado ese ensayo. Very low frequency, que son generadores, como vamos a ver, de frecuencias del orden de 0,1 hercio o incluso más bajas. Onda amortiguada, que son generadores, bueno, que cargan la línea a una tensión y la descargan en una reactancia. Y sistemas resonantes que quizá sean los más próximos a las tensiones y al comportamiento de la red. Las medidas, ya digo que van a moverse entre ensayos de tensión aplicada por encima del nivel de tensión de servicio o el ensayo de descargas parciales. Ambas alternativas pueden convivir o bien, bueno, depende de quién elija una u otra y ahora comentaremos las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. Las medidas de descargas parciales se pueden hacer en condiciones de fuera de servicio, que es lo habitual en los momentos de la puesta en marcha, o en condiciones de servicio, que sería muy probablemente la forma de aplicarlo en las verificaciones periódicas. La monitorización, bueno, pues se contempla también como posibilidad, que sería una forma continua de ver el estado de la salud de la línea y tiene sentido en líneas que tengan alta responsabilidad por cuanto que, bueno, pues para el propietario juegan un papel muy importante. Los ensayos de continua se descartan porque ya sabemos que en un cable el efecto capacitivo juega un papel muy importante en alternas, sin embargo, cuando hacemos un ensayo de continua el efecto capacitivo de un cable desaparece. El aislamiento de un cable es una resistencia de aislamiento, es una capacidad y otra rama paralela que es, bueno, pues la rama de, bueno, pues de, que trabaja como un dipolo, que se tiene que haber una corriente de polarización. Bueno, esa última rama no vamos a entrar en describirla hoy porque el tiempo es muy limitado, pero digamos que lo más importante es que en continua únicamente entra en juego la resistencia y no la capacidad. Y esto es un grave problema porque el reparto de tensión en 50 hercios dentro del aislamiento es capacitivo, no resistivo. Y por lo tanto, esto no genera un estrés representativo de la realidad. ¿Qué nos dice la norma 211.006? Que aunque no es de obligado cumplimiento por el reglamento, sí que la guía aconseja su aplicación y la entidad nacional de acreditación pues la da como válida aunque no deja la puerta abierta de que si hay técnicas que puedan ser más equivalentes o mejores se pueden aplicar, pero hay que demostrarlo. De forma práctica, pues aunque no sea de obligado cumplimiento, es la que el día a día por el tema de las acreditaciones en A de los organismos de control es la que se tiene que aplicar. ¿Y qué nos dice? Bueno, pues nos dice que bueno, pues las galerías en donde haya un cable, pues además de medir el aislamiento principal y el aislamiento de la cubierta, pues habrá que hacer verificaciones de puesta a tierra, pero no vamos a entrar en esto porque el tiempo es limitado, sino vamos a centrarnos sobre todo en el aislamiento principal. Y nos dice que sobre el aislamiento principal, atención, porque podría ser que hubiera una ampliación de una instalación de un cable y si previamente el cable ha estado en servicio y lo que hacemos es ampliarle, modificarle o sustituir una parte, pues no podemos someter a la parte del cable que ha estado en servicio a la tensión de ensayo máxima prevista como si fuera un cable de una puesta en marcha o un ensayo inicial y que en ese caso, en esos casos, pues apliquemos el 80% de la tensión que deberíamos haber aplicado. En caso de líneas de mucha más alta tensión, de líneas de 220, de 400, pues el 80% se sustituye por un valor que es el 20% de la USU0 en caso de líneas de 220 kV o el 1,18% de la USU0 en caso de líneas de 220, 400. Nos apunta un aspecto muy interesante y es que la guía contemplaba que podía haber situaciones complejas porque los generadores que hemos citado antes, el de Very Low Frequency, el de Onda Mortigwanda, el resonante, a veces no es fácil aplicarlo en algunas instalaciones porque no hay espacio, porque las distancias de seguridad se podrían comprometer, porque afectaría negativamente al resto de instalación, por lo que fuera y no pudiéramos aplicar. Bueno, entonces el ensayo inicial cabría no tener que utilizar un generador externo, sino aplicar la tensión de red durante 24 horas y medir descargas parciales. Sin carga, el poder medir descargas parciales. Por lo tanto, las descargas parciales digamos que es una técnica que es novedosa y por eso la vamos a dedicar una especial atención. Nos dice también que dentro de los cables de media tensión, por debajo de 86-150 kV, pues existen varios métodos alternativos que se pueden elegir. El método 1 es aplicable a cables de uso 0U 2645 y nos dice que el primer método no hace falta medir descargas parciales sin la tensión soportada. Lo primero que vamos a justificar es por qué un ensayo es mejor que otro o qué diferencias hay. El ensayo de tensión soportada evidentemente es aplicar, en este caso, ya veis, con el sistema, el método 1 que aplica una tensión de una frecuencia entre 20 y 300 Hz, la frecuencia de 20 y 300 Hz, aplica una tensión raíz de 3 sub 0. Es decir, aplica más el 1,73 veces la tensión normal de servicio durante 15 minutos. Y si no se rompe, no hay breakdown, no hay una ruptura, no hay una perforación, pues está superado. ¿Qué sucede? Si hay un pequeño defecto en el aislamiento de unas décimas de milímetros de defecto interno que pudiera haber, pues qué voy a decir yo, una terminación, un empalme que estuviera mal montado y hubiera una cavidad de aire, pues esto hace que esas décimas de milímetro no se comprometan, no se comprometen porque el espesor del aislamiento pues pueden ser 2 centímetros o un centímetro y medio y porque haya unas décimas de milímetro que esté en mal estado, el resto del aislamiento está en bueno. Por lo tanto, durante 15 minutos se producirán unas chispitas, unas descargas internas en esas cavidades, pero esas descargas no generarán el breakdown, no generarán la ruptura, la perforación del cable. Sin embargo, esas descargas durante la vida del cable, durante los distintos horas, minutos, horas y días y semanas van a ir degradando el cable y lo que van a hacer son van a producir unas arborescencias eléctricas que van a ir poco a poco haciendo disminuir el aislamiento. Por lo tanto, el ensayo de tensión soportada nos da información si hay un defecto de montaje muy claro, pero como haya un defecto pequeño, no es capaz el ensayo de tensión soportada de ver que ese defecto nos puede dar problemas dentro de varios meses o dentro de pocos años. O sea que, digamos que la medida de ejercer parciales te da información de lo que va a pasar dentro de meses, años, pocos. O sea, desde luego, si hay algo que está mal montado no va a durar 20 años y a la vuelta, y esto lo hemos visto, de tres o cuatro años va a perforar. Bueno, pues la medida de escarparciales nos dará esa información. Bueno, la otra alternativa, ¿cómo funcionan estos generadores de frecuencia industrial? Pues lo que hacen es compensar la capacidad del cable, la compensa de la capacidad del cable mediante una reactancia. De tal manera que si esta parte se anula, únicamente la impedancia vista por el generador es la resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento de un cable es muy alta, con lo cual el consumo de potencia para hacer el ensayo es pequeño y el generador puede hacerlo con estos condicionantes de que se compense la reactiva. La reactiva se compensa porque la frecuencia en este caso puede variar y debe variar en función de lo que varíe la longitud del cable. cuando la capacidad del cable cambia, la inductancia es constante y por lo tanto la única forma de hacer que esta parte de esa segunda parte reactiva se anula es que la frecuencia varíe. Por eso se habla de generadores resonantes de frecuencia regulable. Varía, se sintoniza a la frecuencia de resonancia entre 20 y 300 Hz. Son frecuencias muy representativas de la red, de 50 Hz. y de hecho experimentos hechos en laboratorios por múltiples investigadores y múltiples institutos y también institutos que el propio laboratorio central oficial de la electrotecnia pues comprueba que las descargas parciales que se producen a 50 Hz vienen a ser muy parecidas a las descargas que se producen a 300 Hz de una onda senoidal. De tal manera que efectivamente se pueden ver problemas bien con la tensión de red a 50 Hz o bien con la tensión de 300 Hz. Otro método es aplicar directamente la tensión soportada que hemos dicho antes pero ahora no utilizando un generador resonante que sería el de 50 Hz o frecuencias digamos industriales entre próximas a 50 Hz hemos dicho entre 20 y 300 Hz. El generador de Very Low Frequency muy baja frecuencia es un generador que genera a 0 Hz o incluso menos y es aplicable para cables también de 26-45 kV y en este caso fijémonos que antes era raíz de 3u sub 0 y ahora nos obligan a aplicar 3u sub 0 ¿por qué? porque la muy baja frecuencia es una onda muy lenta una onda de 0-1 Hz es decir de 100 segundos de 10 minutos de 10 segundos perdón de 10 segundos de periodo de 10 segundos de periodo cada periodo tarda 10 segundos y esto hace que no tiene nada que ver con los 20 milisegundos de periodo de 50 Hz y esto supone que el estrés del cable es mucho menor en algunas zonas que en otras tiene más componente resistiva que capacitiva y al final para compensar este efecto la única forma es aplicando más tensión esto es severo para el cable en algunas partes del cable se le somete a más campo eléctrico que en otras y los sistemas de Briello Frequency son ensayos que para un ensayo inicial es muy aconsejable porque el cable tiene que estar sano y robusto pero para un ensayo periódico de verificación periódica el someterle a 3 sub 0 sería una locura sería una locura y por lo tanto como veremos no se pide que se llegue a esos niveles o sea que atención con el Briello Frequency cuando hacemos un ensayo de verificación periódica porque si le aplicamos excesiva tensión puede ser que le dañemos el ensayo de onda ascilante pues se puede aplicar a cables de hasta 87 150 kilovoltios y bueno pues efectivamente estos ensayos prácticamente vienen a ser el raíz de 3 que hemos dicho antes el raíz de 3 sub 0 pero lo que pasa es que se mide en valor de cresta y como se mide en valor de cresta el raíz de 3 sub 0 se multiplica por raíz de 2 porque la medida es de cresta y en este caso hay tres variantes la variante de aplicar 50 impulsos midiendo descargas parciales aplicar 50 impulsos esto significa 50 aplicaciones de tensión se carga el cable y se descarga se carga y se descarga es decir el cable se carga a la tensión de ensayo y después mediante un interruptor se cierra contra una bobina para que la frecuencia oscilante sea entre 20 y 300 serdios y estas 50 aplicaciones midiendo descargas parciales es un método otro método es aplicar simplemente estas 50 descargas y tenerlo en servicio durante 24 horas y la última es aplicar nada menos que 15.000 descargas lo cual es una burrada pero sería equivalente a mantenerlo durante largo tiempo el problema de este ensayo es que es un ensayo de muy corta duración y por lo tanto la única forma de que sea equivalente a los 15 minutos es hacer muchísimas aplicaciones en el último cualquiera de los métodos de estos tres variantes se puede hacer y se pide que la cadencia de las descargas sea pues entre un segundo y un minuto el cuarto método o sea hemos visto el método de 50 hercios o de frecuencia industrial entre 20 y 300 hercios una onda senoidal el método 2 que es very low frequency o el método 3 que es la onda oscilante son todos ellos de tensión soportada el cuarto método sería la medida de descargas parciales como hemos dicho la onda de very low frequency es una onda muy lenta comparada con la de 50 hercios aquí esta imagen nos permite ver que la de 50 hercios aunque veis toda una zona manchada son ondas senoidales lo que pasa es que cuando como están tan próximas al final no las llegamos a ver lo que quiero transmitir es que son 500 veces más lentas es decir la de very low frequency que es una onda que cuando ha tenido un periodo la de 0-1 hercios ha habido 500 periodos de 50 hercios o sea que el comportamiento y el estrés que se genera el cable nada tiene que ver y por eso es por lo que se le pide en el ensayo llegar hasta 3 veces su sugero los ensayos de very low frequency debido a que la solicitación es muy diferente generan niveles de descargas parciales muy diferentes por lo tanto no es equiparable la medida de descargas parciales en very low frequency con la medida de descargas parciales con ondas alternas de frecuencia industrial no tiene nada que ver para que poder obtener el mismo nivel de pico colombios en el caso de ondas de 50 hercios tenemos que aplicar únicamente pues 1,4 u sub 0 y tendríamos que llegar a 2,4 u sub 0 para llegar a tener bueno pues la medida de los mismos 50 pico colombios con una onda de very low frequency o sea que la respuesta frente a la tensión en cuanto a las descargas parciales es muy distinta en cuanto a ondas amortiguadas lo que decíamos el cable se carga en continua y cuando a través de un generador de continua le cargamos el cable y cuando ya está cargado la tensión de ensayo en ese momento lo cortocircuitamos con este interruptor a través de una inductancia lo cortocircuitamos para lograr una onda oscilante el cable se descarga en un circuito LC a tierra y en esta onda oscilante podemos medir descargas parciales esto es la tensión amortiguada es una tensión alterna pero está amortiguada porque vamos a descargar la tensión cargada en el cable a través de una bobina esta es una de las formas de los generadores que están en el mercado y bueno pues las frecuencias pues típicas de estos generadores pueden llegar a un kilohercio estas frecuencias de oscilación aunque ya digo que la guía no permite superar más allá de los 300 hercios es en el momento de la primera bajada de la onda senoidal en esta frecuencia de resonancia en esta primera bajada que si hacemos un zoom la podemos ver aquí y es donde se pueden medir las descargas parciales la tensión aquí se ve claramente que la vamos cargando poquito a poco y cuando ya está al máximo se cortocircuita y es en esta primera bajada donde podemos medir las descargas parciales en cuanto al comportamiento pues es curioso porque aunque las medidas descargas parciales también difieren mucho entre 50 hercios que es la curva roja de la curva morada pero es un aspecto muy interesante es que en ambos casos aparecen descargas parciales a la misma tensión es decir que la tensión de aparición de las descargas parciales cuando aparecen descargas parciales a 50 hercios aparecen también descargas parciales con ondas amortiguadas y esto es positivo no sucedería así en Berilow Frequency teníamos que aplicar mucha más tensión para Berilow Frequency para detectar descargas parciales aunque también aquí la medida difiere en picocolombios pero bueno como veremos en la guía no es tanto pedirle que no rebase un nivel de picocolombios sino que no existan descargas parciales en el interior del cable en el caso de cables por encima de 86-150 kV pues se piden los dos ensayos frecuencia industrial y descargas parciales o sea que no te dan a elegir entre tensión soportada y descargas parciales sino que se piden las dos perdón y la medida de descargas parciales consiste básicamente en aplicar al cable una tensión máxima según una tabla que nos fija los niveles en función de que se trate de frecuencia industrial muy baja frecuencia hondo oscilante la tensión máxima viene indicada y luego después hacer la medida a un nivel inferior a un nivel ligeramente inferior la medida se hace según indica esta tabla a un nivel inferior con el fin de detectar aquí lo vemos claramente bueno excepto en very low frequency que se pide que se mida a la misma tensión 3.0 y bueno pues en esas condiciones el objetivo es no detectar un defecto interno en el cable que sea representativo de un problema en el aislamiento ahora veremos qué significa eso otra alternativa es no utilizar generador externo sino medir directamente con la tensión de red las medidas descargas parciales se producen también en las condiciones de situación normal de funcionamiento con lo cual lo que sí se pide no se pide un valor de que en las descargas superen un valor o no superen un determinado valor lo que se pide es una sensibilidad del instrumento de medida tu instrumento de medida tiene que ser sensible a un cierto umbral y básicamente si estamos mediendo con un sensor próximo a una terminación a un cable a la parte que queremos comprobar el aislamiento se pide que justo si apareciera una descarga parcial en las proximidades de la terminación por ejemplo donde estamos midiendo tuviéramos una sensibilidad de 10 picoculombios y si aparece en descargas parciales en un cable hasta 1000 metros tuviéramos 100 picoculombios de sensibilidad es decir que si aparecieran 1000 metros 100 picoculombios fuéramos capaces de verlo con nuestro sensor en el otro extremo que está a 1000 metros de distancia si este cable es de 1500 metros 200 picoculombios al menos y de 1500 pues 500 picoculombios estos son los niveles de sensibilidad mínimos que se piden la alternativa siempre ya digo que si no se pueden hacer con generadores se pueden hacer con bueno con la tensión de red que nos dice la guía en lo que respecta a las verificaciones periódicas las verificaciones periódicas nos dice que tiene que entrar como hemos dicho un organismo de control o un técnico titulado en el caso de que la línea sea de menos de 30 kilovoltios o hasta 30 kilovoltios y nos dice literalmente que la comprobación del alistamiento principal se realiza bien mediante medidas claras parciales en servicio con la tensión de servicio o fuera de servicio con generadores móviles pero son las medidas parciales el protagonista y que las técnicas de medida pues pueden ser con generadores resonantes los de bril of frequency ondas amortiguadas y las de fuera de servicio pues también perdón estas son las técnicas de fuera de servicio y si lo utilizamos con la red pues está claro que es la propia tensión de red nunca debe superarse el 80% de la tensión de ensayo que viene en la norma es decir que nos podemos quedar en la tensión de red perfecto ¿por qué? porque si no lo hacemos con generador externo móvil lo haríamos a la tensión propia de la red y por lo tanto no es necesario superar con el generador con la camioneta con el generador externo más tensión de la tensión de red pero en cualquier caso si queremos subir tensión podemos pero siempre que no superemos el 80% de la tensión inicial con que se ensayó el cable nos dice que las técnicas de medida deben ser para eliminar el ruido porque la medida de descarga parcial es el inconveniente que tiene es que puede ser que estés midiendo señales de interferencias y te confunda el mayor problema es este confundir la medida de descarga parcial con el ruido con las descargas parciales y por eso hace falta medir a frecuencias por encima de un megahercio y bueno pues y lo más importante el cable habrá superado el ensayo si no se detectan descargas parciales atribuibles a defectos localizados o sea en una posición determinada del cable es necesario cuando se detecten descargas parciales saber que corresponden a una terminación a un empalme o a una distancia determinada del cable y que además sean defectos propios del deslamiento y entonces en ese sentido las descargas parciales tenemos que definir que existen tres tipos muy representativos en el mundo del cable el efecto corona que son las descargas que se producen que voy a decir yo en las líneas de alta tensión en las puntas en los conductores en los tornillos en las partes activas que sean puntiagudas ahí aparece un efecto corona que se puede llegar se llama corona porque por la noche cuando es una noche oscura bien cerrada pues si aparece efecto corona lo escuchamos ese zumbido ese chisporroteo ese zumbido y si es muy cerrada en la noche muy oscura se puede ver hasta un resplandor de color azulado ese es el efecto corona significa que se está descargando se está rompiendo las primeros milímetros de aire pero el aire se renueva y no hay peligro el aire se renueva constantemente si en vez de ser aire es un aislamiento sí que te contendríamos un peligro la descarga puede ser superficial quería decir yo pues lamiendo la superficie de un aislador de vidrio no tiene importancia o la descarga se puede producir en el interior de un aislamiento sólido en cuyo caso ya sí que tenemos un problema esta es la zona roja peligrosa zona roja de efecto de cavidad de efecto interno naranja porque hombre al final si hay muchas descargas en la superficie de un aislador los de vidrio aguantan muy bien pero si en vez de ser de vidrio es de resina o es de un material que va dejando una traza pues con el tiempo con el tiempo y mucho tiempo puede ser que se degrade y corona no tiene peligro porque el aire se renueva al final evidentemente las arborescencias van estas son las arborescencias típicas de las descargas parciales y lo que sucede es que si hay presencia de agua pues puede ser que la arborescencia se llene de agua y entonces se llaman arborescencias aguosas lo malo aquí tenemos un cable donde hay arborescencias aguosas lo malo de las arborescencias aguosas es que ya no hay cavidad ya no hay descargas parciales porque se han llenado de un líquido medio resistivo y esto hace que en las arborescencias aguosas no sean detectables las descargas parciales más que en los momentos en los que las arborescencias aguosas progresan y esto es muy difícil en campo las arborescencias aguosas digamos que es una laguna las descargas parciales las detectarían pero si se está monitorizando permanentemente como la medida se hace puntual pues no es capaz de ver la evolución de las arborescencias aguosas indicar y vamos a ir muy rápido ya porque andamos mal de tiempo que la descarga parcial aunque suene una cosa muy rara y muy complicado no es más que un pulso de corriente que se produce es una descarga la descarga que es la variación de la carga en el tiempo la variación de la carga en el tiempo es la corriente es la definición de la corriente en física que es la I la corriente es derivada de Q respecto de T eso es la descarga eso es la corriente es decir la descarga si integramos es el pulso de corriente ese pulso de corriente en el tiempo es decir si yo pudiera colocar aquí un instrumento de medida mediría ese pulso de corriente lo integraría y ese área es lo que es los picoculombios y entonces bueno pues utilizaremos una técnica que hagamos pasar la corriente de la descarga por un sensor y esos van a ser los sensores de tipo transformador de clampaje transformador de corriente de clampaje para pillarlos en las puestas a tierra y en las puestas a tierra pillamos esos pulsos de alta frecuencia y medimos ese pulso de corriente lo integramos y medimos la carga de esos pulsos bien pues indicar que en las normas se hablan de carga aparente que es la que nosotros podemos medir no toda la carga que se produce en el aislamiento la podemos llegar a medir porque hay mucha parte de la carga que se va por la red pero podemos medir una parte y con que miramos una parte ya es suficiente es proporcional a la carga real efectiva transferida y que por lo tanto podemos hacerlo con el camión offline un medidor offline con un generador se mide muy bien la carga aparente y cuando medimos online es más difícil todavía medir porque hay mucha carga que se pierde por la red pero a pesar de todo siempre que dispongamos un sensor en una pantalla del cable por ejemplo se puede seguir midiendo lo que pasa es que cuando medimos online lo que no tendremos precisión es saber si son 500 picocolombios 1000 picocolombios o 30 picocolombios porque hay una parte de la carga que no va a pasar por nuestro sensor por eso el criterio de pasa o no pasa no es tanto rebasa o no rebasa un determinado umbral no es simplemente tu sensor tiene sensibilidad de 10 picocolombios vale ya con eso si tu instrumento de medida tiene una sensibilidad buena digamos que estás utilizando la mejor técnica para detectar descargas parciales que se ha demostrado que es efectiva no quieras medir con exactitud los picocolombios una vez que sepas que estás midiendo con sensibilidad ahora cada uno de los pulsos que se están produciendo en ese aislamiento van a aparecer en la onda senoidal esto es interesante en la onda senoidal de la tensión aparecerán veis aquí unos pulsos muy pequeñitos unos puntos que parece unas manchitas bueno pues es cada puntito se aparecen en determinados momentos de la senoide y dependiendo de donde aparezca cada punto de esos es un pulso y si aparecen todos los pulsos concentrados en la cresta del asenoide bien sea positiva o bien sea negativa significa que estamos ante un defecto corona es decir no hay problema aparece en el tornillo de la línea aérea o en el tornillo de la terminación del terminal de la terminación en la conexión no hay peligro es aire lo que está implicado que aparece con este patrón se llama patrón resuelto en fase porque esos puntos van acumulándose cada periodo aparece en unos cuantos puntos cada periodo aparece en unos cuantos puntos y entonces mantenemos una mancha fotográfica de cada senoide como va manchando en esa senoide los pulsos y al cabo del tiempo al cabo de los pocos minutos nos deja una huella un patrón que veis como es semicircular más intenso en un semiperiodo que en otro esto significa que es un patrón representativo de un defecto superficial la superficie del aislamiento se está degradando si en vez de ser este patrón es un patrón pues como veis aquí una mancha más concentrada en el nivel de cero ya no tiene forma de media luna sino más bien de una mancha antes del valor de cresta e incluso se anticipa un poquito antes del paso por cero esto es un defecto interno y aquí sí que nos tenemos que preocupar por lo tanto por eso se habla de que esté localizado y corresponda a un defecto del aislamiento un defecto interno existen distintas técnicas a distintas frecuencias la técnica más utilizada en el mundo del cable es la técnica de alta frecuencia que mide entre 3 y 30 megahercios por encima de un megahercio ya podría ser válido y hasta 30 megahercios es la técnica de los cables para los transformadores o para las GIS se utilizan otras técnicas pero para el mundo del cable esta es la y tiene un alcance muy bueno porque con un sensor de estos se puede cubrir hasta dos incluso con dos sensores uno en cada extremo hasta 8 metros se han podido llegar a medir y bueno pues efectivamente la medida es detección de sensibilidad de picoclombios y que no estén localizadas que no estén localizadas detección muy próximas y lo que hemos dicho resumiendo el sistema de continua no se recomienda no se aplica very low frequency sí que genera un ensayo tensión portada y podemos medir descargar parciales con el amortiguado es difícil decir que estamos haciendo un ensayo tensión portada es muy raro sí que es útil para medir descargar parciales y con el resonante por supuesto extensión soportada y descargas parciales finalmente y con esto ya acabo indicar como resumen que las empresas de transporte y distribución los instaladores las OCAS el técnico titulado los laboratorios móviles todos ellos juegan un papel importante en estas medidas el reglamento les da capacidad para hacer estos ensayos iniciales en el caso instalador o periódicos y bueno pues indicar que para líneas de hasta 150 kilovoltios 86-150 se admite elegir uno u otro tensión soportada o descargas parciales en tensión soportada se ven defectos muy claros descargas parciales defectos que podrían dar la cara mucho más tarde y en casos de líneas ya por encima de 150 kilovoltios se exigen los dos ensayos soportadas y descargas parciales en las verificaciones atención con la sensibilidad del instrumento en medida atención que sea capaz de eliminar el ruido y lo importante es no detectar defectos en el aislamiento perdonar que me he pasado de tiempo gracias por vuestra atención también hemos arrancado un poquito más tarde así que me disculpáis que Javier lo siento como siempre me paso más de lo que quisiera no hay problema Fernando muchas gracias a ti por la brillante exposición que nos has hecho gracias por la introducción a esta ITC he visto por el chat que de momento no hay ninguna duda o pregunta así que supongo que eso es que te has explicado muy bien así que bueno también para ir haciendo tiempo todas las dudas que os puedan surgir ya sabéis podéis escribirlas en el chat o al final abrimos micrófonos y se las presentáis a cada uno de los dos ponentes mientras tanto doy paso al próximo ponente su nombre es Javier Ortego y va a hablar del segundo bloque de medidas cargas parciales online todo tuyo Javier muchas gracias ¿me escucháis? sí sí perfecto vale muy bien pues empezamos vamos a intentar ir rápido con el tiempo que nos queda vamos a hablar de la medida de cargas parciales en servicio utilizando la tecnología Bluebox vale esta presentación pues es para demostraros una solución que os podría permitir aplicar el la ITC mediante la medida en servicio vale con las instalaciones en servicio podemos hacer estas medidas de aislamiento principal que nos permiten identificar los defectos de descarga parcial dentro de la de la presentación pues vamos a ver estos puntos que ya os he comentado antes y que pues bueno veremos sobre todo cuál es el proceso de la tecnología Bluebox cómo se llevamos a cabo la medida y el diagnóstico cómo se instalan los equipos de una forma sencilla hablaremos un poquito de la sensibilidad los sensores cómo instalarlos cómo cubrir las líneas en función de su longitud y hasta dónde queremos llegar luego veremos algunos casos de uso para monitorizar las líneas en servicio calibración de los equipos de medida verificación del sistema de medida en la propia instalación con la línea en servicio y un par de experiencias bastante interesantes vamos con el proceso de diagnóstico de la tecnología es un proceso pues que se ha ido desarrollando para resolver la problemática de las medidas de las descargas parciales teniendo en cuenta que son medidas de pulsos de picocolombio vamos buscando pulsos muy pequeños son una instalación que está en servicio con un montón de interferencias de todo tipo desde la propia instalación que va a generar ruido como cualquier elemento que esté en el entorno entonces vamos a hacer un procedimiento de medida que está basado en sistemas de captación que están sincronizados hacemos una medida sincronizada con todos los sensores nos va a permitir hacer los análisis posteriores seguidamente se aplica una eliminación del ruido que nos va a procesar esa señal que viene de los sensores que está bastante contaminada de ruido que sería en esta imagen la señal verde para extraer la información de los pulsos de descarga parcial que es la que nos interesa lo que vemos en color rojo esto ahora veremos en detalle pero es la parte más importante de esta tecnología la que nos permite hacer las medidas en servicio es precisamente el filtrado de las descargas eliminando el ruido luego hacemos un proceso de localización este análisis nos permite a lo largo del cable pintar de dónde están saliendo las descargas para conocer exactamente cuáles son los elementos afectados y poder aplicar las acciones correctivas posteriormente además de esto tenemos una fase de clustering podemos hacer una representación en este caso en tres dimensiones que nos permite agrupar la información en función de distintas fuentes que aparecen en la instalación y nos va a permitir separarlo para analizar cada una de ellas por separado luego veremos el detalle es muy importante especialmente en las terminaciones y ya una vez tenemos todo segmentado y separado pues hacemos lo que es la identificación del fenómeno lo que he comentado antes Fernando que vamos buscando las descargas parciales de tipo interno que son las que producen la degradación de nuestros reglamentos y vamos a identificar otro tipo de fenómenos como podría ser un fenómeno de corona para descartarlos de nuestro diagnóstico ya una vez sabemos qué es lo que tiene nuestra instalación pues hacemos un análisis de los parámetros de la actividad qué tipo de actividad tiene en función de la magnitud de las descargas que estamos viendo y la cantidad de descargas que aparecen por periodo esos dos indicadores nos van a permitir saber si el aislamiento ya está en un estado avanzado o a lo mejor está en un estado de incipiente está empezando o puede ser que ya esté al borde del fallo del aislamiento por eso pues ya tenemos toda la información para hacer nuestro diagnóstico completo y dar una recomendación sobre qué hacer con la instalación yendo paso por paso viendo las partes más importantes de nuestro procedimiento es muy importante pues distinguir cómo funciona esta tecnología a la hora de procesar las señales y filtrar para detectar los pulsos de descarga facial esto es lo más importante ¿vale? si hacemos una medida en servicio tenemos un montón de ruido en la instalación y cuando estamos haciendo la medida pues si os fijáis a la izquierda tenemos un espectro de la señal que recoge el sensor que sería la señal azul que vemos aquí y si nos fijamos pues hay zonas de picos que normalmente pues es donde tenemos el ruido ¿vale? el ruido por la señal verde que es la que captura el sensor pues tiene un montón de ruido si hiciésemos un método de filtrar en frecuencia pues lo que aplica en la mayoría a los productos comerciales que pues se han diseñado más orientados al mundo del laboratorio y ahora se intentan utilizar en las instalaciones online pues lo que nos permiten es seleccionar una ventanita una ventana de frecuencia dentro de este espectro de frecuencia y buscar donde el ruido es más bajo para buscar nuestras descargas claro si buscamos dentro del espectro a lo mejor pues aquí hay un valle seleccionamos ese valle para medir y luego tenemos que jugar con un nivel de threshold que nos va a permitir saber donde están los picos que sobresalen por encima del ruido de fondo pues serían las descargas esto es lo que hacen los equipos de laboratorio y muchos equipos que se aplican en las medidas en servicio pero que claro requieren la habilidad del técnico para seleccionar estos parámetros que son muy importantes para detectar o no detectar las descargas porque en el momento que detectemos que seleccionamos mal uno de los dos parámetros puede ser que nos quedemos sin ver las descargas parciales de la instalación el método que implementa la tecnología del Bosch que es un es un procesamiento que está patentado utiliza todo el ancho de banda de nuestros sensores no tenemos que seleccionar absolutamente nada vale va a trabajar con todo el espectro y nos va a procesar la información buscando pulsos que tengan forma de descarga parcial entonces sin hacer ningún tipo de ajuste en el equipo nada más que poniendo los sensores en la instalación y conectando el equipo y empezando a medir nos va a detectar automáticamente todas esas señales de descarga que estén sumergidas dentro del ruido que tenemos en la instalación bueno o sea que esta es la parte más compleja que va a ser completamente automática para el usuario esto para que veáis algunos ejemplos pues bueno siempre que captamos la señal con los sensores pues tiene siempre algo de ruido de la propia instalación y cuando aparece esa pequeña perturbación que está mezclada con el ruido de fondo que es nuestra descarga parcial la va a filtrar automáticamente y nos va a proporcionar ese pulso para que lo representemos en nuestro patrón resuelto en fase y podemos hacer el reconocimiento posterior de la descarga bueno esto si utilizáis un equipo comercial de otro fabricante pues veréis pues la diferencia normalmente ajustáis la frecuencia con otras soluciones ajustáis un nivel de threshold y aparece casi siempre un nivel o una zona de ruido de fondo en el patrón resuelto en fase que no nos deja ver los patrones que hay detrás de tal forma que si el ruido es muy alto puede ser que nos tape por completo los patrones que nos interesa ver y la zona ciega pues nos haya cubierto toda la información importante entonces estaríamos ciegos no veríamos los problemas cuando usamos la tecnología Bluebox no tenemos esa cortina esa zona ciega siempre empezamos a medir le damos al botón de medir y vamos a tener información limpia de los pulsos de escala parcial que existen en la instalación ¿vale? es la principal diferencia ¿cómo hacemos la localización? pues la localización se puede hacer de varias formas una de ellas es la reflectrometría que es el método habitual pero cuando estamos con la instalación en servicio vamos buscando aplicar otro método más efectivo porque la reflectrometría se utiliza sobre todo cuando tenemos un cable offline no está en servicio y tenemos uno de los dos los dos extremos desconectados de la red cuando estamos conectados a la red la forma más efectiva para hacer la localización es la medida sincronizada vamos a montar sensores en dos puntos distintos de la línea montaremos sensores en este caso de tipo toroidal en las puestas a tierra de los terminales y cuando la descarga parcial que se va a producir en algún punto de la línea llega a los sensores que va a circular en las dos direcciones y va a llegar a los dos sensores la van a recibir los sensores va a automáticamente a calcularse la diferencia de tiempos se va a aplicar la fórmula de localización automáticamente en el software y nos va a proporcionar un mapa de emplazamientos donde existen defectos de descarga parcial entre los dos sensores que hemos instalado esto es completamente automático hemos puesto los sensores hemos captado la información nos ha medido automáticamente eliminando el ruido y nos ha proporcionado un mapa de donde están los emplazamientos de forma automática hasta aquí tenemos un montón de información que ya se ha procesado y nos está diciendo donde existen problemas una vez analizamos las fuentes que aparecen en el mapa de localización hay un análisis que nos permite hacer esta tecnología adicional que es muy interesante cuando tenemos descargas localizadas en un extremo en una conexión de cable con otro elemento ya sea una celda una GIS un transformador lo que esté conectado ¿vale? si estamos utilizando este tipo de sensor que es el transformador de corriente de alta frecuencia cuando la corriente del pulso de la descarga parcial circula desde el cable hasta la tierra de la instalación para seguir propagándose por el resto de los elementos la corriente viaja en la misma dirección de la flecha del sensor entonces por lo habitual pues es que cuando pasa en esa dirección pues vemos un frente en el pulso de la descarga parcial que es positivo esto nos va a generar un patrón resuelto en fase en el que las descargas parciales son positivas cuando la tensión es positiva y negativas cuando la tensión es negativa si por lo contrario nuestra descarga parcial se produce en otro elemento que está conectado al cable por ejemplo pues la GIS o el transformador o otro elemento de la red más allá del terminal pues la descarga va a venir propagándose por la red va a venir por la tierra de la instalación va a subir en dirección contraria a la flecha del sensor y va a seguir propagándose por el cable esto nos da una polaridad opuesta negativa con lo cual vemos unas descargas negativas cuando la tensión es positiva y descargas positivas cuando la tensión es negativa con lo cual este análisis que nos permite hacer la tecnología Bluebox porque utiliza todo el ancho de banda del sensor y nos hace una reconstrucción casi perfecta del pulso pudiendo conocer su polaridad nos va a permitir saber si unas descargas localizadas en una posición de terminación proceden de nuestro cable de nuestra terminación o sin embargo si proceden de otro punto de la instalación lo cual es muy útil cuando estamos haciendo las medidas de la ITC en las líneas si estamos poniendo los sensores por ejemplo imaginamos que nos estamos poniendo aquí en esta celda en una red de distribución pues si la descarga viene de este lado va a venir por aquí propagándose va a bajar a la tierra va a subir por el cable y vamos a ver una polaridad negativa el haber visto una polaridad negativa pues nos va a decir si queremos localizarla vamos a seguir buscando vamos a ponernos en la celda contigua la celda del otro lado y vamos a ver de donde viene la descarga si la descarga viene otra vez con polaridad pero en este caso positiva pues ya sabemos que la descarga viene de este cable entonces simplemente haciendo un análisis de la polaridad pues vamos a ver si en una red de distribución por ejemplo pues si la descarga viene del cable de la celda de entrada de la celda de salida o sin embargo si es un problema que está en las celdas o en el transformador ¿vale? veríamos polaridad negativa en ambas conexiones el siguiente paso lo que podemos hacer para hacer el diagnóstico de las descargas parciales ya sabemos más o menos de dónde vienen las hemos acorralado a lo largo de la línea lo que tenemos que hacer es identificar cuántos defectos hay en el mismo emplazamiento ¿vale? y esto es importante porque en una terminación de intemperie por ejemplo si tenemos una línea con una terminación de exterior se pueden producir en el mismo emplazamiento múltiples fenómenos de descarga parcial ¿vale? no tiene por qué haber solo una descarga podríamos tener una descarga parcial interna en una posición de terminación ¿eh? una descarga interna dentro del terminal que va a ser un problema grave y podemos tener simultáneamente pues una descarga superficial en la parte exterior de la botella ¿eh? que no es tan grave o inclusive pues una corona en la conexión aérea del terminal de exterior entonces todas esas descargas que van a aparecer localizadas en el mismo emplazamiento necesitamos analizarlas cada una de ellas por separado ¿cómo hacemos esa separación en el mismo emplazamiento? pues con la tecnología Bluebox disponemos de tres parámetros que están extraídos de la forma de onda de cada uno de los pulsos de descarga parcial ¿vale? que están relacionados con la forma de onda y cuando utilizamos esos tres parámetros en un espacio tridimensional pintamos todas esas descargas en el espacio tridimensional pues nos aparecen diferentes nubes diferentes concentraciones en el espacio que nos van a indicar pues que hay familias distintas de descargas en ese mismo emplazamiento cuando hacemos la selección de cada uno de esos clusters y visualizamos su patrón resulta en fase pues pasamos a ver cada una de las fuentes por separado ya podremos hacer el análisis el reconocimiento del fenómeno y el análisis de la actividad de cada una de ellas por separado que es lo que vamos buscando ¿vale? en el reconocimiento pues bueno ya es analizar el patrón de suerte en fase ya Fernan nos ha contado un poquito pues algunos de ellos quizás los más característicos en las líneas de que se analizan en las medidas de la ITC pues son el patrón de defecto interno este es el grave el que vamos buscando principalmente que es pues una cavidad un problema en una terminación pues un problema en mitad del cable a lo mejor ya sea aislamiento sólido aislamiento de papel impregnado ¿vale? en algún accesorio en un empalme cualquier problema que esté degradando nuestro aislamiento y va a acabar generando un fallo total de la instalación pues va a tener un aspecto parecido a esto ¿no? unas descargas pues que se producen en los dos semiperiodos normalmente con bastante dispersión vertical ¿vale? y que normalmente aparece más concentración cerca de los pasos por cero ¿eh? donde descargas más altas tenemos también las descargas superficiales pues bueno aquí hay algunas fotos unas fotos de ejemplo de cosas que pueden generar ese tipo de descargas ¿no? superficie en los aisladores en las botellas de las terminaciones simplemente el agua de lluvia humedad el rocío nos va a generar ese tipo de descarga superficial también tenemos el potencial flotante o falso contacto ¿vale? que serían casos en los que no haya un contacto sólido entre dos conductores pues nos puede generar este tipo de descarga incluso incluso como se ve en la foto pues puede llegar a haber hasta algún chisporroteo generación de puntos calientes bueno pues este también es interesante localizarlo y saber si tenemos sobre todo si tenemos algún problema de falso contacto que son los más problemáticos y luego tenemos pues el más habitual en partes del de Emperia que es el de el efecto corona ¿no? que es algo pues bueno menos preocupante porque no se pone un daño para el aislamiento una vez sabemos cuál es el tipo de fenómeno pues vamos a analizar los parámetros que habíamos comentado antes qué amplitud de descargas tenemos o qué energía tiene las descargas y cuántas descargas hay por periodo ¿vale? son dos indicadores muy interesantes para nosotros el de la tasa que nos dice el número de pulsos por periodo y el de la amplitud ¿vale? estos indicadores pues se pueden analizar por separado nos pueden dar para cada uno de los tipos de fenómeno información interesante de si estamos en un momento incipiente avanzado o crítico dentro de la degradación del aislamiento y luego pues a veces es interesante incluso cruzarlo con otros parámetros de las condiciones de servicio por ejemplo la carga de la instalación si tenemos dependiendo del tipo de problema que tenemos en el aislamiento pues a veces tenemos un comportamiento que está directamente relacionado con la carga o sea cuando sube la carga suben las descargas puede ser que sea justamente opuesto indirecto que es el caso más habitual de las cavidades en aislamiento sólido ¿vale? y cuando baja la carga disminuye la temperatura disminuye la presión los aislamientos pues se contraen y eso hace que suba la actividad de las descargas y luego pues podemos tener otros que estén más relacionados con las variaciones de temperatura ¿no? entonces otros fenómenos sobre todo de aislamientos tipo aceite SF6 pues pueden ser pues interesante analizarlos con otro tipo de parámetros vamos a ver la instalación de los equipos con la tecnología que nosotros empleamos pues bien podemos hacer la medida básica la que podemos hacer con cualquier equipo que sería medida independiente colocar los equipos en un extremo sensores y hacer lo que llamaríamos una estrategia de detección ¿vale? porque vamos a detectar descargas y bueno pues aplicando ese análisis que decíamos de polaridad de los pulsos vamos a poder establecer una frontera en lo que sería el terminal y si vemos un problema podremos decir si el problema viene del cable o viene del resto de la instalación si por lo contrario queremos ir a una método un poquito más avanzado podemos montar dos equipos de medida sincronizados bien sea por gps o por fibra óptica tenemos soluciones disponibles para ambas cosas y podríamos hacer la localización automática esta es una estrategia más pues más orientada a localizar un problema si sabemos que hay un problema con la medida sincronizada además lo vamos a localizar a lo largo de nuestra instalación en qué punto del cable se producen las descargas con la medida sincronizada ¿vale? vamos a saber exactamente qué elemento tenemos que reparar para resolver el poleo viendo un poco los sensores hemos estado hablando sobre todo del transformador de corriente de alta frecuencia el HVCT ¿vale? que es el más interesante porque trabaja en el rango de alta frecuencia de algunos kiloguercios a algunas decenas de megahercios trabaja muy bien con las señales conducidas y nos da una cobertura pues al menos al menos al mínimo vamos a cubrir seguramente unos dos kilómetros desde la posición del sensor lo cual es bastante interesante para las medidas del ETC de las líneas también podemos aplicar otro tipo de medidas ¿no? podemos usar sensores de tipo antena de tipo TEP que trabajan en las bandas de UHF o incluso sensores invasivos instalados por los fabricantes en transformadores GIS o el propio cable ¿no? que van a ser de corta distancia pero bueno nos van a dar una buena medida de las descargas en un corta alcalde estos son algunos ejemplos de instalación del HCCT que es el más funcional para las líneas pues podemos montarlo siempre en las puestas a tierra de las terminaciones antes de la caja de puesta a tierra o en las trenzas de los cables de media tensión puede ser interesante que instalemos sensores de forma provisional para hacer una medida puntual o incluso que los dejemos preinstalados y que dejemos unas cajas ya preinstaladas con los sensores que nos dejen las conexiones fuera de la celda para que no tengamos que hacer un descargo cada vez que queremos hacer esta medida de descargas parciales porque la medida la vamos a hacer en servicio pero claro si nos vamos a la alta tensión pues a veces es fácil montar un sensor sobre la puesta a tierra con la línea de servicio pero si nos vamos a media tensión pues no siempre es posible abrir una celda y montar el sensor toroidal en la tigua de puesta a tierra si la línea está en servicio entonces estas cajas nos pueden ayudar a evitar tener que hacer posteriores descargos y medir siempre con la línea en servicio sin hacer un descargo en las líneas de alta tensión cuando tenemos que medir en puntos intermedios de la línea que podría ser necesario podemos montar los sensores en las conexiones de las cajas de puesta a tierra de los empalmes ya sea fuera de las cajas o bien en el interior de las cajas también se podrían llegar a adaptar las cajas y montar los sensores en dentro ¿vale? para hacer las medidas de descarga parcial en las líneas de servicio pues necesitamos medir las descargas con esos sensores toroidales y además necesitamos una referencia senoidal de 50 Hz algo que nos dé la tensión porque para hacer el análisis para hacer ese reconocimiento del tipo de fenómeno necesitamos analizar el patrón resuelto en fase el patrón resuelto en fase se genera midiendo los pulsos de descarga y conociendo en qué momento de la tensión ha aparecido ese pulso de descarga parcial entonces medimos la señal de descargas la señal de tensión y somos capaces de generar ese patrón resuelto en fase esa señal de tensión nos la va a proporcionar bien pues un transformador de medida de tensión que podría estar disponible en la subestación bien a través de una toma de 220 voltios de la red de baja tensión o si estamos en una posición intermedia de la línea incluso podríamos utilizar una pinza de corriente para obtener esa señal senoidal de una señal de corriente de la corriente de la línea no va a ser la tensión vamos a tener un desfase desconocido dependiendo de la carga y de las condiciones de la instalación pero al menos nos va a permitir generar un patrón resuelto en fase que luego tendremos que corregir el desfase en los 360 grados vale vamos a ver ahora la sensibilidad la distancia entre los sensores esto es muy importante cuando vamos a planificar un ensayo de una línea pues a ver donde tenemos que poner los sensores para tener un buen nivel de detección o una localización entonces hay algunos casos críticos a tener en cuenta cuando usamos este tipo de sensores toroidales por ejemplo es si la línea en la que estamos montando los sensores se queda con la línea desconectada en uno de los dos extremos a lo mejor puede estar el interruptor abierto en la celda o lo que sea si montamos un sensor transformador de corriente sobre un cable que está en puntas la corriente que va a circular en esas situaciones es prácticamente cero entonces esos puntos si queremos usar este tipo de sensores es importante que haya conexión con el resto de la red para que nos aporte capacidad y cuando se produce la descarga parcial en la instalación va a circular ese pulso de corriente de la descarga y va a retornar no solo por las capacidades del propio cable sino por las que están en paralelo en el resto de la instalación porque esas que están en paralelo son las que nos van a aportar capacidad para que la corriente circule más allá y la detecte nuestro sensor y no nos va a ocurrir si el terminal si el cable está en puntas si tenemos la línea en una conexión a un tramo aéreo pues también es algo a tener en cuenta porque la capacidad que nos aporta el tramo aéreo normalmente pues va a ser del orden de 10 veces inferior a la que nos aportaría un cable subterráneo ¿vale? entonces si este sensor está aquí conectado a más cable subterráneo pues nos va a aportar mucha sensibilidad frente a lo que nos va a aportar este que sería 10 veces inferior ¿vale? hay que tener en cuenta siempre que vamos a planificar la medida hasta donde queremos llegar ¿no? entonces si montamos un sensor totalidad en un extremo la medida independiente pues las descargas que se produzcan en el cable tienen que viajar como mínimo desde donde se producen hasta el sensor lo que es el camino naranja que sería para ser detectadas tienen que hacer ese recorrido ¿vale? entonces tenemos una atenuación propia del cable y si si el sensor digamos a 0 metros imaginaos que tenemos 10 picocolombios de sensibilidad pues a 2000 metros pues en este caso en este cable en particular imaginaos que tenemos del orden de 60 picocolombios de sensibilidad todo lo que esté por debajo de 60 es zona ciega para nosotros entonces es importante saber hasta donde vamos a llegar con nuestro nivel de detección si quisiésemos localizar y estuviésemos aplicando reflectrometría que consiste en esperar a que el pulso viaje hasta el otro extremo y si es una línea que está en puntas rebote y vuelva otra vez hacia el sensor pues como tiene que hacer ese viaje adicional pues nuestra localización pues tendría un umbral de lo que vemos en la la curva de la zona morada ¿vale? las descargas que estén por aquí en algún punto intermedio en un empalme para que sean localizadas con reflectrometría pues tienen que ser superiores a por ejemplo a 200 picocolombios si bien utilizamos la técnica de dos sensores sincronizados que es la más recomendable para las líneas en servicio pues como la descarga tiene que viajar solo una vez a cada sensor pues mejora mucho los dos umbrales tanto la zona ciega que nos establece el nivel de detección como los niveles de umbral de localización cuando estamos ahí haciendo las medidas de líneas pues para que tengáis una ligera orientación si estamos hablando de descargas parciales en aislamiento sólido en cables secos pues si nos planteamos detectar descargas por debajo de de 50 picocolombios estamos hablando de un nivel de descargas incipiente ¿vale? algo que todavía ya está empezando todavía no se ha no está a lo mejor ni en una fase en la que genera descargas 24 horas al día a lo mejor está intermitente si bien está entre 50 y 100 picocolombios pues ya es una cosa un poco más avanzada normalmente ya empiezan a generar actividad de descargas casi el 100% de las 24 horas del día cuando ya estamos por encima de 100 ya estamos en un nivel alto ya seguramente tenemos descargas parciales a todas las horas del día y el nivel de degradación es rápido y ya cuando estamos por encima de 500 pues bueno es que va a fallar en cualquier momento estamos en una situación típica con lo cual pues bueno para haceros una idea si estuviésemos en una línea de media tensión pues nos interesa pues andar entre el nivel incipiente y el nivel avanzado y bueno pues la atenuación de una línea de media tensión lo que viene a ser recomendable es que pongas un sensor para cubrir dos kilómetros dos kilómetros de detección ¿vale? sería una buena estrategia poner un sensor que te va a cubrir dos kilómetros como me digo si estás hablando de alta tensión pues a lo mejor te puedes ir un poquito más lejos porque la atenuación es más baja y podemos irnos en lugar de dos kilómetros a poner un sensor que cubra tres kilómetros y medio aproximadamente los casos de uso recomendado pues ya sabiendo un poco la sensibilidad si estamos hablando del mundo de media tensión o alta tensión pues si vamos a líneas de menos de dos kilómetros pues podemos plantearnos poner los sensores en un extremo y medir desde un extremo y si no detectamos nada pues podemos garantizar que la línea está libre de descargas parciales nuestro aislamiento está en buen estado ¿vale? o sea con una medida en un extremo en menos de dos kilómetros decimos si el cable está bien o está mal líneas de distribución pues como tenemos las celdas y seguramente los cables son de alrededor de 100 200 metros pues hay que pensar que no vamos a cubrir solo una línea sino que cuando montamos un sensor en una celda estamos cubriendo ese tramo de cable hasta la siguiente celda y seguramente algunos tramos más no solo ese tramo ¿vale? porque como las descargas se van a propagar la instalación está en servicio y van a viajar de un cable a otro pues no tenemos que medir en todos los tramos esto es una optimización una mejora de poder hacer la medida con el cable en servicio además no estamos perjudicando la instalación no la estamos degradando no la estamos sobreestresando y podemos reducir el número de medidas con esta técnica si hacemos si hacemos la medida con equipos permanentes pues a veces es muy interesante montar un equipo en la subestación con aplicaciones en las que multiplexamos un mayor número de sensores y podemos reducir el coste de la inversión para tener una solución permanente ¿vale? podemos usar equipos portátiles o permanentes esto pues bueno si queremos ahí planificar la revisión o la verificación de una instalación de una planta renovable o cualquier distribución pues bueno hay que ver dónde colocamos los sensores qué longitudes tenemos de cable y siempre pues hacemos una idea de que podemos poner sensores casi cada 2, 4 o sea entre 3 y 4 kilómetros en media tensión si nos vamos a cables más largos pues entre 2 y 6 kilómetros podríamos simplemente midiendo los extremos las dos terminaciones ya sea de forma independiente o de forma sincronizada ¿vale? podemos cubrir la longitud total del cable en este rango de 2 a 6 kilómetros si nos vamos a 6 kilómetros o más pues ya hay que plantearse que necesitamos hacer una medida adicional en algún punto intermedio vamos a tener que ir a las posiciones de las cajas de puesta tierra de los empalmes para medir en puntos intermedios esto en media tensión no es muy habitual porque no se atene ese tipo de puestas a tierra con lo cual no es viable pero en las líneas de alta sí que tenemos las cajas de puesta a tierra para hacer esas medidas en puntos intermedios ¿vale? aquí tenemos alternativas de soluciones con monitorización continua que podría ser pues montar los equipos fijos montar un a lo mejor pues un sistema sincronizado por fibra óptica que sería este ejemplo de aquí donde todos los equipos se comunican y se sincronizan con el ordenador que está montado en la subestación y que realiza el control y la gestión de los datos de la monitorización de descargas esto es otra alternativa que tenemos que es un sistema autónomo que bueno lo puedes montar en puntos independientes se puede sincronizar por GPS y nos puede enviar los datos a un ordenador que esté en el centro de control de la compañía la calibración y la verificación del equipo de medida antes de hacer una medida online es fundamental nosotros llegamos a hacer la medida todas las medidas de descargas parciales tenemos que hacer algún tipo de verificación es importante pues llegas montas el sensor o a lo mejor el sensor ya estaba instalado y tienes que utilizar un generador de pulsos que inyecta una señal de tipo parecida a la descarga parcial y conectamos el equipo para medir para asegurarnos de que tanto el sensor que puede ser que llevase ahí instalado durante años o a lo mejor lo acabamos de instalar nosotros y el resto de los elementos de medida pues están en buen estado entonces tan simple como conectar el calibrador encenderlo y asegurarnos de que el nivel que vemos en nuestro gráfico del patrón de suelta de fase pues está dentro de los rangos límite que nos da esta tabla es una calibración relativamente sencilla otra calibración que podemos hacer de los equipos es cuando hacemos una medida sincronizada o sea tenemos múltiples equipos en distintas posiciones podemos inyectar la señal utilizando uno del calibrador en uno de los sensores acoplamos la señal del pulso a la pantalla del cable y dejamos que viaje hasta el otro extremo eso nos va a permitir identificar que estamos en la misma fase la fase 1 en un extremo es la misma fase 1 en el otro extremo y además calibrar cuánto tiempo tarda un pulso en llegar de un extremo a otro que es importante para hacer la localización esto lo hacemos inyectando en las tres fases y al final pues bueno vamos a calcular la diferencia de tiempos de llegada y mirar cuál es el sensor en el otro extremo que dé la descarga más alta pues hacemos esa verificación en cuestión de tres minutos antes de hacer la medida de las descargas ya para terminar os voy a enseñar un par de experiencias muy interesantes una de ellas es una medida realizada en una línea de media tensión en este caso 8,3 kilómetros que bueno pues antes os decía lo más recomendable es hacer la medida poniendo los sensores en media tensión cada 2 kilómetros si queremos hacer localización o cada 4 kilómetros si queremos hacer detección en esta línea tenemos 8,3 kilómetros entre sensores se mide con dos sistemas con GPS y veréis que bueno pues aparecen en las señales que captan los sensores pues aquí aparecen unas descargas muy pequeñas sumergidas en un nivel de ruido pues bastante más alto que las descargas lo cual significa que si no tenemos un filtro del ruido tan potente a lo mejor ni nos enteramos de que existen y en el otro extremo pues aparecen simultáneamente descargas pues que se ven mejor ¿no? que están por encima del ruido esas señales cuando las estamos captando de forma automática las pasamos al software que lo que hace es hacer el mapa de emplazamientos le decimos que entre los sensores hemos puesto 8,3 kilómetros de cable y automáticamente pues nos coge lo que ha visto un sensor lo que ha visto el otro sensor y nos genera este mapa de localizaciones ¿vale? entonces aquí vamos a ver pues que aparece una pequeña concentración a 0 metros y otra concentración un poquito más grande más intensa a 6,3 kilómetros desde el inicio del cable cuando hacemos la representación de cada uno de los patrones que se han localizado pues bueno aparecen aquí quizás un patrón más incipiente con menos tasa pero que corresponde a un defecto interno y aquí a la derecha pues un defecto interno que está un poquito más avanzado que presenta más cantidad de pulsos y bueno pues que seguramente pues va a tardar menos en generar un fallo este es otro ejemplo otro caso otra experiencia que esto pues se trata de una línea monitorizada de 4 kilómetros de forma permanente con varios equipos de medida distribuidos a lo largo del cable y bueno pues es muy interesante ver cómo se desarrolló el aislamiento de esta línea en las primeras semanas de ponerlo en servicio ¿vale? una línea que estaba nueva de la subestación A a la subestación B ¿vale? aquí vemos una evolución en el tiempo aquí se ve la escala vertical nos da lo que es la longitud del cable de la subestación A a la subestación B y aquí a la izquierda en el eje horizontal pues tenemos el primer día de ponerlo en servicio y luego cómo van evolucionando los días entonces vemos el primer día parece que aparece una concentración en rojo o sea algo que podría ser un defecto interno en la subestación A algunas concentraciones en puntos intermedios que se analizan y no se corresponden con defectos internos ¿vale? y según van avanzando los días pues vemos que aparecen concentraciones el cambio de color significa que ha cambiado ha aumentado la cantidad de pulsos de descarga parcial localizados en esa posición del cable ¿vale? entonces en este por ejemplo pues vemos que aparece una concentración que corresponde con uno de los empalmes del circuito ¿vale? y se corresponde con una descarga parcial interna y esto corresponde pues alrededor de dos semanas un poquito después nos aparece otra concentración en otro de los empalmes y bueno pues seguimos mirando la evolución y parece que van apareciendo cada vez más nuevas concentraciones en distintos empalmes y bueno pues se detectaron pues que efectivamente había se había cometido un error en el proceso de montaje esta línea pues en una línea crítica del aeropuerto de Barajas de Madrid y bueno pues se reparó cada uno de los defectos en los empalmes se verificó que luego después de reparar desaparecían esas concentraciones de descarga parcial y la verdad se salvaron de un buen problema en este caso aquí pues para que veáis un poco pues esas concentraciones cuando se hace el análisis de las descargas localizadas en una de las posiciones de empalme pues vemos el patrón resuelto en fase y fijaros que en este caso pues nos aparece una mancha que está a 180 grados que podría estar relacionada con la verde y otra mancha que también está a 180 grados con otra polaridad que podría estar relacionada con la fase T bueno entonces cuando hacemos el clustering que nos permite separar dos cosas que estén localizadas en el mismo emplazamiento pues nos quedamos con una que sería la de la izquierda descargas internas en la fase R en un empalme y luego por otro lado descargas internas en la fase T o sea que al final conseguimos separarlo sacamos la evolución de cada uno de los defectos por separado y ahí ya podemos ver pues como ha ido evolucionando esta evolución es bastante habitual pues vemos como al principio aparecen algunas descargas muy poquitas poca energía luego a lo mejor de repente tenemos algunos picos de un poquito más de amplitud todavía hay pocas descargas y según va avanzando el tiempo pues bueno las descargas parece que a veces pegan picos porque inician la carbonización en algunas zonas pero luego vuelven a bajar al final tenemos descargas de un nivel más o menos pequeño y sin embargo el número de descargas siempre en el aislamiento sólido pues va creciendo de forma progresiva hasta que se hace la reparación esto es esto es normal porque tenemos pues un proceso de arborescencia eléctrica que va a ir de grande el aislamiento y a medida que se van abriendo más ramas en la arborescencia eléctrica pues va aumentando el número de descargas que se producen en cada periodo de tensión por eso tenemos esa evolución tan clara en el parámetro de la tasa de descargas aquí tenemos algunas fotos de ejemplos de los empalmes reparados en esta línea y bueno pues ese es el ejemplo y con esto ya termino muchas gracias por vuestra atención vale muchas gracias Javier vale perfecto pues bueno gracias Javier por la presentación un placer haber disfrutado de este webinar yo creo que un webinar muy interesante que nos ha ayudado a comprender toda la parte de verificaciones inspecciones de líneas de alta tensión antes de dar paso al turno de preguntas que ya veo que hay alguna en el chat os animo a que escribís vuestras dudas consultas inquietudas que hayan podido surgir durante el webinar tanto por el chat como si preferís pues abréis micrófono y se lo trasladáis directamente a Javier o a Fernando y antes de nada también os informo que os haremos llegar la grabación del webinar a vuestro correo electrónica las diapositivas que se han utilizado así como el contacto de los ponentes por si queréis llegarles y hacerles llegar algún tipo de información de manera anónima bueno pues pasamos al turno de preguntas nos pregunta Francisco José Salamanca sobre si es correcto o no la siguiente afirmación nos dice que según lo que habéis presentado para el cumplimiento de la ITC IAT05 e ITC RAT23 y salvo el método de ensayo en continua que es desaconsejado la medición de descargas parciales o es una alternativa o es necesario y en todos los casos es posible su realización con la instalación en servicio si efectivamente apuntas bien para las líneas de 220 kilovoltios o superior o sea para red eléctrica es obligatorio hacer los dos ensayos tensión soportada y frecuencia industrial para el resto de las líneas que son las más habituales o las que más afecta pues directamente a las compañías y al sector privado se elige se puede elegir puedes elegir tensión soportada de los tres tipos el variable frequency resonante o onda amortiguada o la cuarta alternativa son medidas de descargas parciales mucha gente es más rápido y más corto el ensayo de tensión soportada aporta menos información y tan solo te ve defectos muy claros no te aporta la información de defectos que pudieran aparecer al cabo de los meses de tal manera que por ejemplo el ejemplo que ha puesto Javier Ortego sobre la instalación del aeropuerto el ensayo de tensión soportada lo superó porque lo hicieron el propio la propia compañía tenía su verilo frecuencia y aplicó el ensayo de tensión soportada y fue bien y sin embargo al cabo de las semanas como estaba monitorizándose se observaron las descargas parciales y una vez abierto se vieron que estaba carbonizado o sea que el ensayo de tensión soportada no te va a fallar de forma inmediata pero te puede fallar a lo largo de semanas meses o años y puede ser que no te falle nunca ya depende de la suerte si el defecto ha sido pequeño pero sí que se puede elegir de alguna manera el reglamento pide un mínimo y el mínimo es el ensayo de tensión soportada te da a elegir al mismo precio digamos que sería mejor el ensayo de descargas parciales y se puede hacer en la tensión de red efectivamente se puede hacer la tensión de red en verificaciones en verificaciones periódicas y también se puede hacer en la inicial 24 horas monitorizando 24 horas con la tensión de red te lo permite también efectivamente o sea que podrías hacer el método de descargas parciales sin generador simplemente midiendo durante 24 horas las descargas parciales a la tensión de red es un camino que se contempla en la norma en la verificación inicial y en la periódica es el método más aconsejable porque no estresas nada la red estás en las condiciones de todos los días lo único que colocas son sensores no invasivos en determinados puntos de la red y ves el estado de salud a través de las descargas parciales con lo cual las verificaciones periódicas es como lo más obvio puedes utilizar generadores no te lo prohíbe nadie pero digamos que te estás complicando más porque meditas el generador más el sensor y aquí únicamente es el sensor o sea que es cierto que puedes elegir para media tensión para hasta 220 kilovoltios sin incluir 220 kilovoltios puedes elegir tensión soportada o descargas parciales y bueno pues hacerlo a la tensión de red vale muchas gracias Fernando pues nada damos unos instantes más para todas aquellas preguntas que os puedan surgir para hacer más ágiles podéis abrir el micrófono directamente y trasladárselas y si no nada si no hay más preguntas vamos a ir dando por cerrado el webinar no sé si Javier Fernando tenéis algo más que añadir una pregunta Carlos una pregunta y perdonadme que mando de nuevo también a Fernando y Javier quizás no ha quedado muy claro el coste en transporte medios de los equipos para medición de descargas parciales son equipos de envergadura grandes son equipos portátiles son equipos de alto coste son equipos que se utilizan solamente si están instalados son equipos que se pueden dejar instalados o utilizar en diferentes instalaciones un poquito de idea sobre eso igual a nivel práctico sería de agradecer bueno tenemos existen soluciones para todos los casos hay soluciones portátiles que no son nada más que una maletita con un ordenador o sea que puedes llevarlo de viaje fácilmente hasta irte en avión a hacer un ensayo puedes aplicarlo para cualquier tipo de instalación ya sea una línea de alta de media tensión un transformador una GIS lo que quieras eso sería lo más cómodo para hacer las verificaciones de forma periódica luego tienes soluciones de forma permanente hay que dejarlas instaladas en una caja y van a realizar la medida recorrer los datos automáticamente y te los dejan disponibles en un servidor de monitorización y bueno pues tienes luego también la posibilidad de algo intermedio que es dejar equipos instalados de forma temporal con cajas preparadas para estar bajo la lluvia maletas con ruedas que sean fáciles de transportar y que están preparadas para estar en un ambiente de intemperie y lo que recomendamos nosotros para este tipo de verificaciones en servicio de las líneas es sobre todo intentar dejar los sensores preinstalados cuando se trate de celdas de media tensión para no tener que hacer las descargos posteriormente para hacer la medida esto ahora mismo pues hay disponibles kits de sensores de muy bajo coste que cuesta bastante menos el sensor que hacer el descargo o sea que si si haces la primera vez que vas a medir el descargo dejas el sensor preinstalado te ahorras dinero porque no vas a tener que volver a abrir la celda nunca más vale gracias Javier pues nada últimos segundos para vuestras preguntas así que nada o las trasladáis ahora o os quedaréis con la duda para siempre damos 10 segundos o así si no bueno damos por cerrado el webinar bueno pues nada agradeceros a todos a Javier y a Fernando por la presentación y por compartir este tiempo y este webinar con nosotros también trasladar ese agradecimiento a todos los asistentes por conectaros esperamos que haya sido de vuestro agrado y nada un saludo buenas tardes y nos vemos en el siguiente webinar muy bien muchas gracias hasta luego gracias Gracias.